Buenas tardes, buenas tardes amigos, suscriptores del canal de chat o de exparingblog, pues aquí la niña María Elena, le comenté que le iba a enseñar la foto de la persona quien le envía la bendición, pues ahí lo acaba de ver y no sé qué opina de él la niña María Elena. Bueno, no sé, pero lo que le puedo decir es que el Señor lo bendiga y que no cambie, que siga siendo igual, ¿verdad? Y pues bendiciones para él y su familia. Bueno, gracias, pues ahí deseándole éxito Gasparín, la niña María Elena y muchas gracias también por la bendición, pues ahí le dejamos el video Gasparín para que usted lo vea que la misión que usted se dio, pues ya es cumplida, pues lo que prometió ya está cumplido. Entonces ya aquí la niña María Elena recibió la bendición, pues dándole muchas gracias a usted, pues lo va a recibir del Todopoderoso. Bendiciones Gasparín. Gracias.